...infraestructura en gas, la otra de la estación transformadora Santa Catalina en Holberg. Vamos a ir con nuestro móvil. Ya, Marce, buen día. Adelante. Gracias, Pauno, y muy buen día para todos. Inauguración de la planta transformadora en este momento, tal cual lo decís, aquí en Holberg. Está ingresando el intendente de la localidad de Holberg, Miguel Negros. Está flanqueado precisamente con el legislador Carlos Gutiérrez, como así también con los diferentes funcionarios, el vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo, como así también los diferentes funcionarios provinciales inaugurando, cortando las cintas hace instantes no más de la nueva estación transformadora de Santa Catalina en Holberg. Ya en instantes, obras de habilitación de gas natural. Bueno, obras verdaderamente importantes que van a estar dándose dentro de minutos no más. Quedó en hablar con la prensa en minutos no más, Manuel Calvo, cuando inaugure la obra de gas natural dentro del mismo parque industrial. Bueno, le agradecemos un segundo, Miguel Negros. Bueno, Miguel, en este momento hablando con Carlos Gutiérrez y tratando de acercarse para buscar precisamente la imagen de la foto y explicándole cómo es precisamente los lugares donde van a estar inaugurándose. Es un lugar, te comento, Pablo, le comentamos a la gente dentro del parque industrial de Holberg que viene ampliándose en sobremanera y que viene teniendo una mejora en cuanto a la infraestructura bastante importante. De hecho, digamos, en la jornada de hoy lo que tiene que ver con dotar de una mejor infraestructura en términos de luz, como así también en lo que tiene que ver con el gas es lo que va a estar dentro de instantes no más inaugurando el vicegobernador de la provincia que de hecho ya está abordando precisamente el vehículo para dar toda la vuelta al parque industrial y seguir con las obras de mejoras de gas. Si te parece, nos acomodamos. En dos minutitos te diría que volvemos para la inauguración del gas y de paso seguimos también la comitiva de la provincia que recién acaba de inaugurar acá las mejoras en lo que tiene que ver con el extendido de luz en el parque industrial. Bueno, Marce, ¿qué alcanzaste a ver? ¿Está la plantilla política en general completa? ¿A quiénes identificaste? Está Fabián López, además del intendente de Holberg. ¿A quiénes pudiste ver, además de Calvo? La presencia también de Calvo Gutiérrez, el legislador, como así también de los diferentes miembros de la única meral de lo que tiene que ver con el departamento Río Cuarto. Claro, está presente aquí y ya seguramente van a estar sumándose más en la obra del extendido de gas que en minutos nomás se inaugura. Nosotros también damos la vuelta como nos están haciendo toda la plana mayor de la provincia y venimos con eso. Perfecto, muchísimas gracias. Los dejamos acomodar si volvemos con ustedes. Marce, gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí estamos entonces en vivo en Holberg en el corte de cintas de lo que es la estación transformadora Santa Catalina y ya vamos a estar con el detalle, la conferencia de prensa y las cuestiones técnicas de lo que significa esta obra en particular. En instantes también otra inauguración que tiene que ver con la infraestructura en gas.